Bienvenidos, señores regidores. Les agradezco que nos hayan acompañado por aquí a la reunión de trabajo por la parte de la Comisión de Rastros. Les solicito la mano más atenta de ponernos de pie para dar inicio. Siendo las 12 de la tarde del día 21 de noviembre del año 2018, damos inicio con nuestra sesión o trabajo dentro de la Comisión de Rastros para ver algunos temas importantes. No sé si lo siento mal, ¿sí? Gracias. Bueno, pues como primer orden del día que estamos manejando nosotros, como primer punto es la lista de asistencia y declaración del foro legal. Me voy a permitir tomar la asistencia correspondiente. Licenciada Javid Ariola López. Presente. Y licenciado Gustavo Salvador Robles Macenes. Presente. Servidor de Huerta Alejandro Méndez. Pues señores, tenemos tres puntos de acuerdo por la orden del día, perdón. El primero es la lista de asistencia, la cual se declara válida para dar inicio con esta sesión. Y el segundo término, el segundo punto es la decaminación, aprobación, puntos formados en esta Comisión. No hay puntos que tratar, al contrario, este, que quisieran manejar, no sé si alguno de ustedes tenga como tercer punto los asuntos generales. Solamente, este, ver si existen avances, ¿verdad? Dentro de los puntos que se tomaron en la sesión anterior, la problemática que existía, este, si usted quisiera reportar algún avance dentro de ellos. No, dentro de lo que viene siendo, era una de las problemas que iba a ser una inspección por parte de la Secretaría de Salud. No se ha llevado a cabo, no se ha aceptado ninguna, este, visita, pues vaya. Los trabajos también que se han realizado, pues ahí hay algunos de pieza, está lo que viene siendo también la elaboración y ya la construcción de algunas banquetas para evitar fluidos, también desperdicios alineos de los animales, este, y si están en algunas mejoras básicamente dentro de las instalaciones. No sé, licenciado. Bueno, pues antes de nada, buenos días. Buenos días. Fíjate que en base a los comentarios que por ahí no se han listado en el que están en uno de los ciudadanos que viven acerca del rastro, el tema del tratamiento de abogados que cuenta el rastro municipal, sí creo muy importante, pues que esté en pleno funcionamiento. En base a la información que yo tengo, pues han proporcionado que el bono incinerador es una de las piezas que nos hace mal para que dicha planta de tratamiento opere al 100%. Como bien ha sabido por todos nosotros, cuando la planta funciona, pues por ahí evite unos olores que a la ciudadanía que vive allá al año, son incómodos. Entonces, a raíz de la falta de ese obvio incinerador, pues necesitamos la planta de tratamiento opere al 100%. Entonces, yo sí quisiera, presidente, si tuviéramos la valiosa oportunidad de gestionar, en vez de nosotros como comisión, lo necesario para promover ese obvio, que es una inversión fuerte. Pero igual que quede un precedente, que nosotros como comisión, estamos trabajando, pensando en solucionar y solidarizar por el mar. Ese es un punto que creo que sí sería valioso que el equipo no trabajáramos, precedido usted a lo cumplir, con el ánimo de aportar ese beneficio a la institución del rastro. Y un tema también en particular, que se me hace muy loable, es el hecho de que las muchas actividades de los compañeros del rastro han estado trabajando por la coordinación de los compañeros del área de bachero, en las áreas del área. Y creo que es algo importante, y reconocer pues la labor de ustedes, tú y el presidente de la comisión, y los encargados ahí del rastro, porque habla bien del trabajo que se le realiza. Y someter a consideración, si usted me lo permite, en una próxima reunión, darnos una vuelta como posición, ahí el rastro, si tú no estás de acuerdo, o si es conveniente, presidente, en la próxima comisión, la sesión que tengamos como comisión, pues invitar a los compañeros que involucran en el trato directo con los colaboradores, pues para conocerlos, y sobre todo que tengan esa confianza y comunicación con nosotros como comisión. Básicamente sería todo, y pues ponerme a tu disposición, presidente, si hay forma de que salgamos por ahí a ver el tema de rastro, pues todos, todos, todos. Adelante, hoy vamos a agendar una reunión regidor, para, como dices tú, ir los tres miembros, pues que tenemos esta comisión, reinicia, y pues para que conozcan ustedes, y que se vayan a conocer también a los compañeros que están trabajando en el trato directo. Sí, nada más, como propuesta, y es que se vaya a llevar a cabo esta reunión de visita. O sea, yo considero es bien importante invitar también al director de coloquial, que tiene gran injerencia dentro del tema, así como al secretario general, ¿verdad? Porque si se hace una solicitud, ingresaría por secretario general y para que él observe de primera mano, o sea, de primera mano la información que él se lleve relacionada al problema que existe. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Está hablando usted de la cuenta tratadora de aguas residuales? Sí, con segundo tema. Ajá, con segundo tema. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Ok. Para la visita que ellos se percasen dentro de las instalaciones, ¿no? Con todo el gusto, yo creo que trabajaremos en hacerles la invitación. Dentro de ello, yo creo que es muy importante y valiosa la participación de nosotros en el poder gestionar y sobre todo, no nada más, como decías, tú, retidor, usted, retidor, retidor o incinerador, hay también una marginaria que se denomina peladora de animales, en este caso de cerdos, la cual está en desuso, por la falta también de un calefactor de agua, el que alienta el agua hirviendo para que los animales se sometan y empieza a entrar un proceso, pues, de pelamiento de los animales. Entonces, cuentan con muy buenas herramientas, nada más a veces hace falta un poquito un mantenimiento, yo creo que vamos a tratar de apoyarlos en hacer algunos acuerdos y someterlos, como dicen ustedes, pues, a la Secretaría General para que también ellos tomen cargas en el asunto. Entonces, ver cómo podemos darle una agilidad a este tipo de situaciones. Si me lo permites, nada más para un último punto, resaltar tu gestión a la frente de esta comisión, porque he escuchado muy buenos comentarios, que has estado ahí al pendiente, que has estado dialogando, y es hora muy bien de ti, la verdad que dedicarle el tiempo y la oportunidad de estar ahí en el lugar de los hechos, que es algo que la ciudadanía demanda, que no seamos aquí en el escritorio, sino que estemos ahí en el territorio, donde realmente están sucediendo las cosas. No, al contrario, muchas gracias también para ustedes, regidores, pues, ya dentro de nuestras facultades es la inspección, las visitas, que son muy importantes, y el contacto, y sobre todo ser portavoces de las opiniones del pueblo. Nosotros somos quienes portamos este tipo de comunicado por las necesidades que pueda haber en las diferentes áreas, pues, qué mejor que contar con un excedente equipo con ustedes y darnos el tiempo necesario para la visita. ¿Licenciada? 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 ¿No? ¿Verdad? Bueno, pues, si no existe asunto pendiente por tocar, les pido a las señoras regidoras que pongan de pie. Y damos por concluida esta sesión a las 2 de la tarde con 12 minutos. Les agradecemos, les agradezco pues su atención, regidoras, y finalizamos la sesión. Perfecto. Gracias.